Jajajaja Hola amiga Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces? Nada Yo estoy a punto de ir a estudiar, ya sabes, tenemos examen la próxima semana Así que tienes que estudiar mucho La verdad es que va a estar un poco difícil Pero a la vez siento que va a estar fácil La verdad no sé, no sé qué me pasa Estoy loca Ya no me hables No entiendes que No me Caes bien Música